¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a este nuevo video del canal. Hoy vamos a estar probando el Cameraman Astro Titan exclusivo. Y hoy lo vamos a estar probando. Muchos dicen que está roto y todo eso. Y vamos a ver. Porque sí está chido. Es ideal para tenerlo en el de súper chido. Con hiper, un combazo. Ya yo hice un video sobre eso. Muy bien. Y pues bueno, vamos a probarlo en este grandioso mapa. Ahí yo. Nos vemos allá. Y pues bueno, ya nos encontramos aquí chicos. Vamos a ponerle en medio. Listo. En medio, bros. Está en medio. Perfecto. Perfecto. Está en medio. Ahora sí. Va. Ya iba a ponerle. Ok. Listo. Auto skip. Como siempre, bros. Ahora solo queda esperar a tener dinero para poner el astro. Está súper chido el astro. Ok. Solo queda esperar. Mientras me subo en este... Aquí. En esta roca. Mientras espero. Ok, ya. Este, vamos a mejorar. Digo, a poner otro santa. Eh... Auto skip. Auto skip. Ah, este súper chido. Vas a estar... Aquí hasta la ronda 30. Nada más que no se me junten tantas, este... Toilets que están aquí. Porque si no, vamos a perder. Vamos a poner esto aquí. Listo. El... El... Excelente. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Otro... Vamos a mejorarlo. Vamos, vamos, vamos. Oleada 4. Mejorado estos. Listo. Esos están mejorados. Excelente, 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 chicos. Vamos. Perfecto. En medium los ponemos porque es súper bien. Perfecto, perfecto. Ah, este lo mejoramos, este. Listo, chicos. Así, voy a poner el lepre de apoyo. Si no, vamos a terminar perdiendo. Bien feo. Eh... Lo mejoramos aquí. Excelente. Ah, ok, ya, listo. Ya lo pusimos. Ya está puesta, chicos. Listo, chicos. Ya está puesto. Ahora solo queda, pues... Esperar a tener el astro. Está súper chido el astro, la verdad. Perfecto. Perfecto. Está chido el astro. Para ponerlo aún falta, pero bueno. Eh... Pues esto no lo voy a mejorar por el momento. Pongamos el astro. Es que está bien chido el astro, literal. Y mejorado hasta más. Ya casi, ya casi. Ya casi. Vamos. Vamos, vamos. Este me... Nos falta bien poquito. Nos falta bien poquito. Vamos. Para quitar el lepre. Listo. Ya está, chicos. Miren. Miren, 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 miren. Literal. Ataca súper chido. No manches. En la mejorada... Uy, 3.500. Bueno. Está bien chido, chicos. O sea, literal. Es una locura. Una locura. Wow. El astro está ahí. Igual el astro ahorita va a hacer todo. Literal. Mata a todo mundo. Está súper cheto. Súper. Wow. Vamos a poner otro astro aquí. Como en esta parte. Dos astros. Está aquí. Ahora sí, vamos a poner otro astro aquí. O sea, igual que lo hicimos con los Mech Bonnies en el anterior video. Excelente. Listo. 2.500. Perfecto. Vamos a esperar otro más. Sí se puede. 2.500. Vamos, chicos. Perfecto. Ya casi, ya casi se obtiene. Ya casi, ya casi. Ah, y lo puse antes de tiempo. Ok, ya ves. Listo, chicos. Mejoremos este cuando podamos. Cuando se pueda. Listo, ya se pudo. Ahora, este también hay que mejorarlo. Ey, este. Ahora sí. Mejorar otro. Listo. Otro santa. Y vamos a mejorar un astro. Sí se puede. Bueno, ahorita voy a mejorar los santas al nivel 5 y ya los mejoro. Listo. Nivel 5 todos. Excelente, chicos. Una maravilla. Ok. Ok, ok. Ok, vamos a esperar. Literal, ni pasan de aquí. Ya auto-skip. Literal, mejor. Mejor. Ah, listo, chicos. Mejoramos este. Este astro ya está mejorado. Voy a mejorar este astro al máximo para que lo vean literal. Como es mejorado al máximo al máximo a full. Este vamos a ponerlo mejorado. Listo. Perfecto, chicos. Ok, ok. Además, lanza rayos. Está muy buena esa habilidad, la verdad. Uy, literal no pasan. Está súper rotísimo. Literal, el astro está guau. Pero guau. Ok, chicos. Hay que mejorarlo. Perfecto. Hay que mejorarlo. Ok. Eh, listo. Otras dos mejoras. 10 mil está carito, pero bueno. Vamos a mejorar al máximo al astro para que lo vean todos. Igual ya muchos saben este, cómo es el máximo el astro. O sea, el nivel máximo, pero algunos no lo han probado y no lo tienen. Entonces, para que tengan la oportunidad de saber cómo es el astro y el daño y el todo. Esto es lo que hace. Ok. Son. Además, esta cosa que tienen a mano está chido. Le ayuda mucho al astro. Ok, listo. Mejorado eso. Uh. Guau. 18 mil. Eh, es la última. La última. El astro literal está prácticamente rotísimo. Casi. Es que literal hace demasiado daño. No manches. Ok. Vamos a esperar. A tener la última mejora del astro. Ok. Literal no pasan ni de aquí. O sea. No pasan. Casi de aquí ni llegan. Casi nadie. Ok. Ya casi chicos, vamos Ya casi Nos falta bien poquito Pero bien poquito Ok, ok Perfecto Nos falta poquito Para la mejora La última mejora Ok, listo Nivel máximo Hace de daño 11400 Rango 65 Tiempo de reutilización 0.2 Está chido El otro era 60% Este, literal El rango está súper Wow, hace hasta por allá Mejoremos Estos astros Y ese astro Que está ahí Está súper buena Ideal para Endless El astro Sin dudas Ideal Para el Endless Ok Ahora Solo queda Ondas 27 Vamos a la 30 Si se puede Nada más que Si, si Ok, esta Al nivel 6 Es un nivel máximo Aquí está Hace demasiado daño Literal Eh Mejoremos este Este Y GG Ya ganamos Eh Mejoremos este También Este astro No se puede Todavía Y acá Si llegamos Al boss Y literal Lo van a desaparecer Este Sale Y ya Lo desaparece Ok Ok Listo Eh Listo Listo Que lentos Van Ya se murieron Ok Mejoremos este Listo Este astro Ya está mejorado Ese astro Hay que esperar Hay que esperar Perfecto Perfecto Ok Ronda 30 Ya estamos en la 30 Si Vamos Eh Quitemos esto Y Obravemos este Listo Este ya está Al nivel 4 Digo 5 Va Eh Donde está el inodoro Literal Vamos Listo GG Bros GG Vamos a Decirle Ahora si vale la pena Bueno chicos Como pudieron ver La verdad Si vale la pena Totalmente Tener el astro Hace demasiado daño Sus miacoras Están Super buenas Todo está Super chido Del astro Y Pues Es ideal Para endless Está super chido Y pues bueno Endless Por el astro Llévenselo Si lo tienen Si no Pues pueden Este Llevarse Otras Que tengan Como el Mewin Sirve también Este también Este también Y pues bueno Chicos Chicas Este fue el video De hoy Gracias por ver Suscríbanse Denle like Y compartan Y nos vemos En el próximo video Se despide su amigo Pastelito Bueno Atomics Bajo YouTube Pastelito es mi amigo Y pues bueno Gracias por ver Un saludito a todos Y bye Don't you see That I love you so much Oh na 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 Oh na 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 Darling I need you love Oh na 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 Oh na 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 Darling I need you love Oh na 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 na